Hola, hola mi querido y adorado Leo, mi gallardo, exuberante, elegante Leo, mi leona. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas aquí. Vamos a ver acá, dos de bastos y los enamorados. No hay decisiones todavía, pareciera ser de alguna, de por algo, no necesariamente en la parte del amor como te resuene, pero parece ser que aquí le faltan algunas decisiones por tomar en algún momento. Pero viene para ti o viene para una situación, para contigo, una gran conexión de materialización. Aquí como que un sueño que tú estabas esperando, una situación que estabas esperando, aunque se sienta como que está un poquito perturbada por alguna nubecilla por allí, estoy notando que aquí se va a dar. Tú sientes, parece ser que tú tienes rato esperando una decisión que no se termina de tomar y tú piensas que ya no se va a dar, pero no te preocupes Leo, que eso sí va. Lo que pasa es que hay que escoger el verdadero camino, ¿sabes? Aquí ya te lo están plantando, que tienes que tomar el mejor del camino. Tienes que analizarlo, pensarlo y quizás por eso es que el universo todavía no te está manifestando lo que necesitas, porque tú mismo o tú misma todavía como que no sabes lo que quieres. Perdóname que te lo diga. Así que esto se puede estar tardando hasta tanto tú no termines de manifestar qué es lo que tú quieres. Y mira, te siguen saliendo carticas, otra cartica más de pentáculos, seis de pentáculos. Veo que sí, al final del camino, parece ser que ya comienzas a manifestar lo que quieres, te das cuenta realmente lo que quieres. Es así como que si tú necesitas tomar una decisión para irte de un trabajo, ponle tú, que te están ofreciendo uno nuevo, y tú estás que sí, que no, que me voy, que no me voy. Aquí me ofrecen una cosa, pero por el otro lado me están ofreciendo otra. Ay, pero ¿qué hago, Dios? ¿Qué puedo hacer? Entonces te ves como un poquito con nubes grises alrededor, porque no sabes qué hacer. Y esa es la falta de decisión que tienes. Pero parece ser que al final del camino, comienzas para un futuro ya a un poquito más adelante, se ve que ya estás como decir, ya estás como queriendo materializar lo que quieres. Muy a pesar de que es difícil la decisión que se va a tomar, pero finalmente terminas por equilibrar lo que quieres. Vamos a decir, es verdad, uno a veces le proponen algo, y uno le cae como tan de sorpresa, ¿no? Las cosas que le pueden proponer a uno, que uno no sabe qué hacer, uno no sabe si de verdad tomarla o no tomarla, ¿entiendes? Veo aquí que se caen viejas cosas, como que dices, dejas atrás algunas cosas, como que parece ser que empiezas algo nuevo, y sí, definitivamente estás tomando una gran decisión, la vas a tomar. Vuelve a salirte más cartas de pentáculos. Así que hay que tener cuidado, cuidado, no piensa bien lo que vas a hacer, no vayas a perder la oportunidad, sencillamente. Si la quieres tomar, la tomas, pero si no la quieres tomar, pues no la tomes, pero ya es una decisión tuya. Pero, mira, son viejos parámetros que ya están obsoletos, como decir, ya como que tienes que hacer cambios de ciclo, aparentemente, ¿no? Mira cómo te siguen saliendo cartas de pentáculos, mi querido. Leo, oye, mi querido Leo, parece ser que aquí tiene que estar involucrado a lo mejor algún signo de tierra, probablemente un capricornio, un tauro o también un virgo puede estar aquí implicado. Aquí estoy viendo el rey, el caballero de bastos. Alguien viene a hablarte definitivamente con una gran verdad para ti. Sí veo que te estás aclarando. Sí veo que hay para ti nuevas expectativas. Lo único es que decidete realmente si lo quieres o no. Es una decisión que solamente la tienes que tomar tú. Es una decisión para tu bien. Es una decisión que lo que sea es lo que te ha dictado el corazón. Te sigue saliendo más pentáculos. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero aquí hay algo que se está materializando. Aquí hay alguien que espera por ti para una materialización, mi querido Leo. ¿Qué será? Es que te están proponiendo cambiarte para otro lado. O la compañía donde tú trabajas te está mandando para otro lado. O te está mandando a hacer un viaje lejos y tú de verdad estás pensándolo. ¿Qué será lo que pasa? Pero veo aquí que es una proposición que te hacen y en la que tú estás dudando qué vas a hacer. Pero al fin y al cabo viene para ti una decisión o un cambio de ciclo completo. Viene para ti un tremendo cambio de ciclo. Y mira esto, el final de todo esto. Mira, ¿qué te puedo yo decir? Aquí te lo están diciendo clarito. Aquí vienen para ti nuevas experiencias. Vienen para ti cosas maravillosas. Vienen para ti lo que se llama el haz de pentáculos. ¿Tú sabes lo que significa el haz de pentáculos en cualquier carta? En las cartas españolas, por ejemplo. Es la carta más positiva que existe. Así que vienen para ti cosas extraordinarias. Así que serás tú quien tenga que tomar la decisión. Pero ¿cómo te han salido? No para ahorita, fíjate. Por cierto, es para un futuro a largo plazo que está saliendo. Porque sale de este lado todo lo que es oro. Aunque aquí también está saliendo. Te salieron muchas cartas de oro, por cierto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis cartas de oro. Seis, siete. Así que ahí te dejo yo con esa primera parte, mi querido Leo. Una proposición que viene para ti. Que hay que estudiarla. Y nadie va a decir qué es lo que tienes que hacer. Eso solamente lo sabes tú. Son viejos paradigmas que ya se están acabando. Y que vienen para ti cosas más novedosas, más importantes quizás. Porque hay que dejar cosas atrás para empezar nuevas. Así que ahí te dejo yo con esa primera parte, mi querido y adorado Leo. Vamos a ver qué otra cosa nos quieres decir. Porque esto está bastante bueno, interesante. Me encanta. Porque tienes ahí alternativas. Y si veo que sí estás pensándolo, me encanta que lo pienses. Pero tú sabrás qué decisión vas a tomar al final. Nadie puede meterse en eso. Nadie tiene autoridad para decir lo que tienes que hacer. Solamente yo te digo lo que mis cartas están hablando y ya. Mira, viene para ti un éxito. Un éxito completo. Te piden que le pidas ayuda o que le preguntes a alguien o que le pidas la opinión a alguien. Yo diría que le pidieras la opinión realmente a tus seres de luz. A tu ser interno. Es el único que tiene el derecho o el único que tiene la verdad. Tu ser interno, tus seres guías son los que tienen la verdad de todo esto. ¿Ok? Vamos pues. Mira, qué bonito está esto. Quizás necesitas a lo mejor pedir un perdón o dar un perdón. Quizás a lo mejor alguien venga, mi querido Leo, a pedirte un perdón. A pedir que por favor le disculpes, que le perdones, que no era así como una disculpa. Pues alguien sí puede estar viniendo a pedirte ese perdón o esa disculpa. Así que, por favor, mira, eso yo diría que es indudable. Eso deberías hacerlo. Claro está, si tú quieres, si te parece. Pero me parece que deberías de dar el perdón. Sea lo que sea o sea quien sea, es importante para ti también, para tu bienestar y para tu tranquilidad, pedir, dar ese perdón. Vamos a ver, entonces, aquí viene para ti un éxito total. Un éxito que ni te lo cuento. Todo es sí. Si te estás haciendo una pregunta y realmente quieres una respuesta, prácticamente la respuesta va a ser un sí. Un sí en la parte positiva, lo que te convenga, lógicamente. Y también te están diciendo que dejo un perdón. Y la situación de algo se va a mejorar. Una situación o un estado de salud de algo o de alguien va a estar por mejorarse. Chantal, ¿qué dice? Chantal dice, vivirás un nuevo romance de forma inminente, ya sea con alguien que acabas de conocer o a través de la pasión recuperada con tu pareja actual. Ábrete a dar y recibir amor. Ok, o sea, en resumidas cuentas, para muchos de ustedes, vas a tener un romance, bien sea con una persona nueva o con una persona del pasado para recuperar la relación. Y por aquí te dicen el merecimiento. Dices, eres un amado hijo de Dios como los demás y mereces recibir el apoyo que te permitirá centrarte en tu divino propósito vital. Incluso si todavía no puedes reconocer tus maravillosas cualidades, confía en que Dios y los ángeles pueden ver lo increíble que eres realmente. Ok, así que tómalo como te pueda resonar, mi querido y adorado. Ok, así que viene un amor para ti, bien sea un romance nuevo o esa persona del pasado para algunos de ustedes. Vamos a ver entonces las cartas y las lecturas para otras personas. Puede ser que coincida con lo que acabamos de hablar ahorita. Y vamos a ver qué nos dicen. Entonces, vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de tu personita de interés. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Pídele a tu ser guía que te ayude y que le preguntes a esa personita realmente qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que va a hacer, qué es lo que puede suceder, cómo se siente ahorita esa persona, qué energía tiene para contigo esa persona. Ok, vamos a ver entonces, cortemos. Vamos a ver aquí cuál es el fondo de todo esto. Ay, sí, mira. Te veo ya, te veo nuevamente en familia, aunque aquí se vea que no, pero realmente vas a estar en familia. Esta es la última carta. Te veo otra vez en familia con alguien, ya reunidos como debe ser. Vamos a ver, no sé para cuándo, si esto es a una corta, mediana o larga distancia, no lo sé. Pero lo cierto es que se te está viendo nuevamente reunidos todos. Como que alguien llega, te busca, habla contigo, te visita, propone algo, todos se reúnen, hasta las mascotas están aquí reunidas. Así que vamos a ver qué otra cosa nos quieren hablar. Voy a pensar, voy a pensar, oye bien, esta persona se va a tardar en regreso. También te lo tengo que decir. ¿Por qué se va a tardar esta persona en regreso? Te lo explico. Esta persona está tomando sus decisiones, prácticamente las tiene tomadas. Es alguien que está, quizás, diciéndote, pues, que por el momento los pensamientos que tiene es que no piensa venir a buscarte, no piensa hablarte, no piensa decir nada, no piensa comunicarse, porque está estudiando la gran posibilidad de algo. Está analizando, quizás, a lo mejor es una persona que tiene otros compromisos, probablemente podría ser, y necesita coordinar o necesita balancear o equilibrar realmente esos sentimientos. Sí se ve que es una persona que no está dejando por un lado esta situación, ¿sabes? Es alguien que, en verdad, aunque no le veas, que esta persona esté buscándote, pero es una persona que está mirándose a sí misma, cómo está tomando sus decisiones. Prácticamente esas decisiones ya estarán listas. Probablemente haya una, digamos, como que te enteres de algo a una proyección a futuro, pero no es como muy rápido, ¿no? Aunque ya tiene prácticamente las decisiones tomadas. Pero esta persona necesita afianzarse un poquito más. Por eso no habla, por eso no dice nada, por eso no escribe, por eso no se comunica. Porque al comunicarse es como dar a entender que realmente quiere volver. Y esa persona lo menos que quiere es crear falsas expectativas. Una persona que ha sido de mucho carácter, un carácter bastante fuerte. Pero mira, también te tengo que decir algo, mi querido Leo. Esta persona, en verdad, a pesar del carácter que tiene y que piensa mucho, lo de esa persona más que todo es mental, las cosas es analizar todo. Puede ser que sea un acuario, como puede ser un Libra, como puede ser un Géminis también. Déjame sacar aquí también más. Aquí está un Virgo, un Sagitario y un Pisces. Pero esta persona, honestamente, a pesar de todo, es alguien que sí está por tomar decisiones. Está ya prácticamente, esas decisiones están acordes con decisiones de amor. ¿Y sabes por qué? Sencillamente, por una razón, y es bastante, yo diría, súper poderosa. Y es que esta persona no ha terminado de cerrar un ciclo contigo. Una persona que aún te piensa. Quizás a lo mejor ustedes tienen también hijos de por medio. O hay algunos otros intereses de por medio. La familia, qué sé yo qué. A lo mejor alguien quedó muy apegado a esa persona cuando se fue. Y entonces, también todas esas cosas. O sea, el apego familiar, yo diría, que está muy presente, ¿sabes? El apego familiar. Entonces, esta persona quizás es lo que va a necesitar hacer. Es tomar una decisión definitiva. Porque, en verdad, se está dando cuenta, pues, que las cosas no son tan, digamos, tan fáciles. Pero que quizás esa persona tiene la solución en sus manos. Y es la solución de venir a conversar contigo. Sí, señor. Aquí veo que se está equilibrando bastante. Se está equilibrando muy bien. Es alguien que sí está terminando de pasar por esa roya de desamor. Es alguien que quizás a lo mejor no ha sido muy, no ha tenido mucha suerte tampoco fuera de tu relación. A lo mejor estuvo con alguien también y tuvo que deshacer la relación o por varias razones. Quizás porque no sentía suficiente amor por esa persona. Sentía que le estaba, era como queriendo llenar un vacío. O también puede ser porque definitivamente no cumplió las expectativas esa otra persona. Y entonces decidió, pues, dejar a un lado. Es una persona muy práctica, ¿sabes? Una persona que no está con pañitos calientes, ¿no? Las cosas son como son. O sirve o no sirve. Y sí, déjame decirte que esta persona está por tomar una decisión y va a querer decir, como decir, se quiere arriesgar nuevamente. Yo estoy notando por este lado también, para muchos de ustedes, una relación nueva. Pero no es para todos. Es para algunos de ustedes. Una relación nueva también, ¿sabes? Y si esta persona en verdad pronto te vas a enterar o vas a ver noticias o vas a tener noticias de esta persona porque ya tomó decisiones. Ya no puede más, ya está saliendo de ese dolor, de esa roya de amor, de ese desamor, está terminando de salir. Y sí, esta persona viene ahora más tranquila, viene como más nueva, viene como con otra expectativa, viene con otras ganas de luchar, con ganas de, ¿cómo digo? De arriesgarse de nuevo a la relación y sí, así lo va a ser. Así que no sé, para ti, veo en muchos de ustedes una posibilidad de una relación nueva o de alguien que se pueda estar acercando nuevo. Pero también estoy viendo la posibilidad de muchos de ustedes de que sí vayan a aceptar esta situación, esta relación otra vez, ¿ok? Vamos a ver, a sacar aquí. Y dice, juró no volver y ahora vendrá con pretextos. Por eso es que esa persona se ha tardado. Ahora lo entiendo más que nunca. Por eso es que esta persona se ha tardado. Porque había jurado no volver. Y ahora quizás con pretextos. ¿Por qué no? Viene queriendo ya, mira, está aquí saliendo de esa roya y con un pretexto o algo así, a ver cómo está todo. Saludando a la familia. Tenía tiempo que no veía a la familia y tú sabes, ¿no? Por ahí va. Y mira aquí, recuerda el corte de la carta, ¿no? Que se ve que esta persona está entrando. Así que mira, tiene mucha materialización acá. Una persona que quiere materializar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cartas de materialización. Y si se está viendo, pues, que esta persona en verdad quiere un regreso nuevamente para la familia. Sobre todo porque está muy apegado con alguien en la familia, ¿sabes? Hay alguien que le quiere mucho y sí le gustaría que esa persona volviera, ¿entiendes? Entonces, esa persona también lo está viendo desde ese punto de vista, desde el punto de vista familiar también. Vamos a ver aquí qué otra cosa te dicen las cartas. Esta persona había estado con alguien también. Esa persona estuvo con alguien y eso es también el problema que hubo. Que de verdad cayó en la roya, cayó en la miseria del amor. Se dio cuenta que no era por allí. Se dio cuenta de muchas cosas. Se dio cuenta que se equivocó y decidió hacer un cambio de ciclo. Esta persona rompe con esta otra, ya definitivo, para volver. Pero viene ahora, como decir, con el dossier impecable. Viene sin nada que le moleste, ni ninguna cruz que le arrastre, ¿no? Déjame decirte, sí, señor. Es justo realmente que suceda. Y mira tú, date cuenta que te están saliendo muchos arcanos mayores, mi querido Leo. Así que es una, mira, otro arcano. Es una lectura bastante trascendental para ti, importante. Mira el final de esta historia. Mira qué bonito está esto. Esta persona vuelve nuevamente a sembrar en tu jardín de amor, ¿sabes? Vuelve otra vez a sembrar. Aquí hay muchísimas cosas que a esta persona le están llevando a volver. Muchas de ellas es cómo se ha dado cuenta esa persona ahora que contigo. Cómo es todo. La familia. Cómo se ha dado cuenta esta persona. Cómo hay una gran acogida en tu familia para esa persona. Hay alguien en la familia tuya, en tu casa, que quiere muchísimo a esta persona. Que la quiere y se contenta y se alegra muchísimo de que esta persona aparezca y que vuelva otra vez contigo. No sé quién puede ser. Pero sí lo estoy notando y lo estoy viendo desde hace mucho rato. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Leo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, pues. Bye, bye.